Sábado, 22 horas, las películas más populares y taquilleras del cine nacional. Usted ha sido en cinco ocasiones campeón del mundo. ¿Cuál es el secreto? Bueno, llegar primero. En ocasión del Gran Premio de la Habana, durante la dictadura de Batista, un comando guerrillero que responde a Fidel Castro, secuestra al quíntuple campeón de automovilismo Juan Manuel Fangio, para darse a conocer al mundo. Esto es un secuestro, la compañera. Darío Grandinetti y Laura Ramos en Operación Fangio, de Alberto Lecky. El sábado a las 22, Cine Argentino, por Inca TV, donde vos estás.